¡Hola! ¿Qué tal a todos, Crisys? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Erzy. Hoy vamos a estar haciendo un reto con el que quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes estén familiarizados, pero lo vamos a cambiar un poquito, que es el reto de un team versus otro team. Ya anteriormente en el canal, para los que son nuevos, subí unos videos que eran rosa versus morado, que por ciertas situaciones ya no vamos a repetir, pero ahora vamos a hacer ese reto, pero con chicas versus chicos. ¡Entonces! ¡Ah, si todavía no los presenté! ¡Hola! ¡Estamos con el team, Grito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Y entonces, sí, vamos a estar haciendo chicas versus chicos y les digo las reglas muy rápidamente. Regla número uno, no se puede hackear una PC que ya esté hackeando a alguien del equipo contrario, a no ser que antes se quite el integrante del equipo rival para ocupar el lugar. Regla número dos, no se puede salvar a alguien del equipo contrario a menos que bailes frente a su cápsula durante cinco segundos. Se puede hacer el baile del delfín. ¡Al fuego, al fuego! ¡Échale al fuego! Y número tres, la bestia no tiene equipo, así que el comodín hace las veces del miembro del equipo faltante, ya sea team rosa o morado, que en este caso, como Loe, que es la invitada especial, va a hacer las veces de comodín. Y también se puede delatar la ubicación de los miembros del equipo contrario. Y ya, eso es todo. Si no le entendieron a las normas, entonces vean el video y ya van a entender. ¿Y por qué me estás cocinando? ¿Por qué me estás cocinando? Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video, o si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. ¡Gracias! Que ahora sí viene lo chido. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? ¿Bailo? Sí. Ya hicimos la intro, ¿eh? Ah. ¿Cuándo bailo? ¡Ay, ya no voy a decir nada! Bueno, al menos no lo pregunto, ya es un avance. Es que ya me quedo callada mejor. Y luego, bueno, voy a explicar las reglas. Tres, dos, uno. ¡Hola a todos! Yo soy... ¡Ándale! ¡Ay, mira! Yo voy a explicar las reglas y... ¡Hola a todos! ¡Viene de aguacata! ¡Ay, mira! ¡Viene vestida de aguacate! ¡Qué bonita! Ok. Bueno, como Loe, tiene un nombre muy apropiado. Es la Comodina. ¡Comodina! Loe. ¿A quién le toca? ¿A quién le tocó? ¡A mí! ¡A mí! Ok, ok. ¡Qué raro! Mi pareja es como Loe. Vamos. Vamos como Loe, ¿eh? Sí. ¿Sí se puede? Damos contra los chicos. No. Ay. Digo... ¡Mi computadora! ¡Fía! Me ganó la computadora. Estaba viendo mi reloj. Es que este fue a la orilla, perdió su silla. ¡Hola! ¡Mía! ¡Dani! Ay, Dios. Ay, mandé señal. Ups. Sí, pero me tiene, me tiene. Ah, ok. Voy, voy, voy. Ay, qué pena. Ok, si estás para allá... La bestia va a venir, ¿eh? ¿Alguien del equipo contrario que quiera bailarme? No, no. Que quiera bailar. Nadie le va a bailar a mi frito. Estoy un poco ocupada. ¡Qué frito! ¡Oye! ¡Toma! Vamos, ¿cómo es lo que? Los chicos morirán el día de hoy. Este, chicas. Chicas. Hoy se come, chico. ¿Tenemos problemas? ¡Mía, mía, qué turrida! ¡Chicas! ¡Chicas! Vengan a bailarme. Perdón. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. ¡Qué movimientos, eh! Los chicos le bailan a la chica, las chicas le bailan a los chicos, ok. Los retos de Ercy, súper sanos. ¡Súper sanos! ¡Cápsula! Ercy está en el cuarto del laberinto, mía. ¡Ay, qué pena! Les gané un poquito la computadora. Ahí, ahí cerca mía, en el cuarto de la luz. Lleva a tu pareja. Está jugando con tu mente. Está jugando con tu mente. Los chicos están en los baños. ¡Ay, ya lo viste! Aquí, Frito, ¿sí me sigues? No, era, era, era la aguacata. No, pobre aguacatita. Ven acá. Tu mamá va a ir para allá. ¿No a dónde vas? ¿Qué te importa? Pégales a ellos, ellos son más feos. No, o sea, más feos. ¿Más feos? Dios me le dan muchas flores. Ay, gracias, gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. Déjalos que se maten. ¡No, Frito! Déjalos que se mueran. Ok, báilenme. ¿No lo van a rescatar? Tienen que bailar para rescatar, ¿eh? No sé, mira. Pero es que mía está de camper. No sale de esta habitación. No, no quiero salir nunca. No voy a salir jamás. Eres una camper. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya, sácame. Gracias. ¡Dale! Ve tu compañero. Estaba hackeando. O sea... ¡Ay, cochino! Traidor. Así son los chicos. Está bien, hackea. Oye, de hecho sí, de hecho sí. Es que veía que no le faltaba la vida. Entonces dije, ah, bueno, está campeando. Yo que no lo quiero llevar a la misma cápsula y no encuentro otra. A la derecha. No, mía, la otra. La otra, mía, mía. No es por nada, pero nos faltan cuatro computadoras, ¿eh? En el cuarto rosa tenía que ser. O sea, no sé qué están haciendo los chicos que no hackean nada. Ay, que no. Pero si a Chú está un poco... ¿A Chú? ¿A Chú? ¿A Chú? ¡Oye! ¡Oyo! Ven acá. ¡Oyo! Ven acá. ¡Ay, no! No, no, Oyo. Ven acá. Ya hackeé una máquina para que no estén... Oye, tu amigo se está muriendo. Báilenme. Alguien que quiera bailarme, por fin. Ay, me metí en la equivocada. Dani ya se murió, ¿eh? No es por nada, frito. Te va a morir. Es mi pésimo equipo. ¡Qué cochina mía! ¡Ahora yo! ¿Por qué? Estoy pues el traidor que prefirió hackear. Ay, esta sigue moriendo. ¡No! ¡Cómo lo es! ¡Está muerta! La lleva tirada. ¡Ah! ¿Dónde estás, frito? Y Mía está de camper, ¿eh? Sí, te digo que es una camper fea. ¡Ah, no! ¡No me importa! Mía fea camper. ¡No me importa! Mamá, es como lo hay, tú puedes. Los aguacates sobrevivirán. Y Mía arrastra frito por la alfombra. Los aguacates sobrevivirán. Quiero que se den cuenta de cómo en esta sesión de videos... Tú voy a hackear, voy a hackear. Dani ha muerto siempre. ¿Un muerto? O sea, sí. De hecho, o lo han bugueado, o lo han matado, o lo han congelado. Y entonces, pobre Dani. Ya no lo quieren en flip. No al maltrato, Danone. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Marca. ¡Bloco! ¿A quién le di? A tu mamá. A tu abuelita. Al pingüino. Al pingüino cara de martillo. A tu abuelita. Mía está torturando a Flito. Changos. ¡No, envítenme! ¡Ya valió! ¡Valió! Ya valió, ¿eh? ¡No valió! Oiga, no encuentro la otra computadora. Bueno, al menos vamos ganando a las chicas. Voy a espectar a las perdedoras. Pues, de hecho, sí. De hecho, sí ganaron a las chicas. Pero no se acaba hasta que se acaba, señoras y señores. ¡Hola! ¡Mina! ¡No! ¡No encuentro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Y Loe se le escapa! ¡Pero encuentra! ¡No, pero no mi cochino botón de correr! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Dios mío! Y Mía está haciendo el reto de no correr. Si estás hackeando, hackea. No correr, challenge. Si estás hackeando, hackea como Loe. Tú aprovecha. Yo estoy entreteniendo a la bestia. ¡Si yo ni te veo! Habían dicho que los chicos podíamos decir dónde estaban las chicas, ¿verdad? ¿Cierto? ¡Cierto! Bueno, como Loe, está en los servidores. Exacto. Está en los servidores. Y Erzy. Erzy está en el cine. ¡Ahí! ¿Cómo quedó? ¡Ahí está! ¿Cómo Loe hackea? ¡Hackea por tu vida, por favor! Loe, está saliendo. ¡Me quedan tres! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sí! ¡Pero acá! ¿Cómo Loe? Sí, la tienen. ¿Qué se siente ser de los perdedores? Ustedes perdieron más. No, es cierto. Ustedes hackearon una máquina, yo hackeé una máquina, quedaron tres computadoras restantes y las capturó a las dos. El PR y Bromas. Ustedes perdieron primero. Empate. Empate. ¡No! ¡Estaba usado! ¡Ay, Dios mío! ¡Enciérrala ahí, para que no se te escape! ¡Cállate, cállate, Dani! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, cómo Loe! ¡No! Sí, otro brazo. ¡No, mi amiga! ¡No, mi equipo! La comodín vale el doble, entonces sí ganaron ellas. ¡Ay, sí! ¡No es cierto! ¡Conclusión, ganamos a la chica! ¡Lo siento, Cómo Loe! Oye, ¿cómo Loe? Ven, te voy a decir un secreto. Pero morimos. ¿A qué costó? ¿A qué costó? Ven, para Ercy, solo eres una herramienta. ¡Cállate, no es cierto! Lo dice el cabeza de Martín. No lo escuchen, no lo escuchen. ¡Cállate! Que tú, traidor, compañero de equipo. Lo dice el cabeza de Martín. Me hace enfoco. ¡Ay, pobrecito! Un abrazo. Abrázalo, abrázalo. Un abrazo. ¡Ay, ya me mojo de tus lágrimas y su baba! A ver, ¿quién es bestia? A mí. ¡Oh, my gosh! No puede ser. ¡Ercy! ¡Me tocó a Frito! Ok, estamos tú y yo. ¿Y Dani, ahora? ¿Dónde estás? Como Loe, ahora eres compa de Dani. Sí. ¿Solo podíamos hackear juntas? No, no, puedes hackear, puedes hackear. Ah, ok. Hola, muchachos. Bueno, ven a ayudarme. ¿Me extrañaron? A ver, siento, te encuentro. No. Estoy viendo a Frito. Hola, ¿cómo Loe? ¿Te gusta hacer la herramienta de los vídeos de Ercy? No. 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 No, Frito, déjame. Ah, no, que ya no eres de mi equipo, ya no eres de mi equipo. Lo siento, ¿cómo loe? Ay, ¿cómo loe? Tienes una voz bien bonita, ¿eh? Tienes una voz bien bonita. Déjame, cochino. ¿Cómo loe? ¿Cómo loe? ¿Qué voz tienes? Ay, cómo loe, pero qué voz tan bonita. Pero voz tan potente. Estoy entrando en la pubertad. Ay, pobre, cómo loe. Solo les recuerdo a Dani que su compañero de equipo nuevamente está muriendo como a mí. Me dejó morir cuando yo era su compañero de equipo. Dani no va por su compañera. Sí, estoy tratando, pero estoy bien perdido. Sí, seguramente. Ay, qué pena. No, 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 es el reto de no correr challenge. Ay, pues, claro que sí se puede correr. No, no se puede. Sí se podía correr. Que sí se puede correr. Vaya, pero como loe, yo ya no pude. Ya fui, ya fui. ¿A dónde te lleva? ¿Te lleva? O sea, me arriesgué por salvar al integrante del equipo porque su compañero estaba en la codicia. ¿Qué mentira? Estaba perdido. En la codicia. En la codicia. Y estaba haciendo. Mentira. ¿Qué es? Me... Me... Voy, ¿verdad? Sí. No. ¿Cómo crees? Déjame morir. Sí, ¿cómo crees? O sea, déjala morir, pobrecita. Nunca. Oye, por aquí. Aquí hay, 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 hay. No, 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 no. Creen que se lo burlaba Y no pude Estoy morida Estoy morida En la muerte Moriciando Quedas aquí Conchina morada Agonizando Muy lento y muy fuerte Muy fuerte La compañera de equipo de La Rosa Feas Está muriendo ¿Dónde vas? No, tenemos que sobrevivir Corre Corre No, eso no Eso no Ok, vámonos Había una cerca pero no me acuerdo dónde Aquí, aquí Como me encanta cuando pasa esto ¿Qué? Tu mamá A mi mamá también le gustaría y estaría orgullosa de mí Por ser una gran bestia Oye Frito, ¿tu mamá es una pingüina? Sí Acá está guasa Oye, mientras sí, mientras, ¿no? Sí, sí Mientras sí, mientras Ven aquí Ven aquí, Cuchina Ven acá No, déjala No, déjala Corre Ah, no Frito ¡Eh, sí! Qué malo eres, Frito Lo siento, Cómo Loe Parece que el equipo de los chicos va a perder Ok, lo siento, Cómo Loe Oye, ya se valieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok, tú sálvala Se murió Ay, no, que casi te mueres, pero Cómo Loe Ya se murió la Cómo Loe ¿Qué le pasa a Dani ahora? Ya ganó Y se volvió a morir ¿Cómo lo vamos? Cómo Loe Cómo Loe No, ya no Vámonos, vámonos Bueno, volvimos a ganar ¡Ganar! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Pero hay que ganar con su honor Pero tenemos que ganar bien, sí, sí, sí Tenemos que terminar de ganar Pero el problema es que no sé dónde Ven por acá, ven por acá A ver, te sigo Por acá había una, ¿no? Mira, están ¡Sí, por favor! ¡Hijo de su maíz! ¡No! ¡Es verdad! ¡No le ríe! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡No sabe cómo se llama! No te sabes el mapa No te sabes el mapa ¿Qué? No, 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 no Cuarto, Paredes Blanca Blancas, alfombra No te sabes el mapa No te sabes el mapa No te sabes el mapa Jijiliji Por ahí arriba, por ahí arriba En los puertos de arriba No te lo sabes Jijiliji Te va a guiar equivocadamente Ahora Siempre apoya a su esposa Cállate ¡Jajajaja! ¡Ay, no! Terminaron de hackear Se fueron Están Están Aquí no Ni saben dónde están Están en el centro En el centro abajo Hay dos centros Están subiendo la escalera No sabes qué centro Por acá No, ya no, ya no Ya no, ya no Corre, corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Ya vi dónde están esas puercas Sí, puercas Arriba En el centro, sí A ver Sí, frito Mátalas, mátalas Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra, cierra, cierra Ahí está Ahí las tienes Ahí las tienes No tienes nada No ¿Dónde ibas? Ay, no ¿Por qué? ¿Dónde? 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 Aquí te quedas Ay, pobrecita Solamente queda Ercita, la puerquita Está haciendo Ercita ¡Cállate, Dani! Ercita No tiene el honor No tiene el honor Ahí está, ahí está la rescató No tiene el honor Vámonos, vámonos Ercita, ¿dónde andas? No, tú, tú, tú Tú, tú, tú Busca una Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, 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 tú, tú Ercita por acá arriba Ok Busca, o sea, no hace falta que hackeemos juntas No te preocupes No, mía, mía Va a terminar una PC Sí, aumentaremos nuestras posibilidades de sobrevivir si nos separamos Porque Ok Tenemos que Tendrá que buscar a dos Son unas cochinas estrategas Sí Ay, no son amigas, ¿viste? No van juntas Cállate No son amigas Nosotras sí tenemos a Ebro y pensamos Las buenas y en las malas Están las dos en el centro arriba Cerca Cerca No es cierto Te está engañando Ay, es mentira Están arriba tuyo Sí, para el otro lado Para el otro lado Es mentira Una mentira muy grande No, ya vi dónde están Eso, eso, sí Sí Chale Salió por la otra puerta Ay, qué triste que estés tan perdido No, mátalas Mátalas ¿Qué no tienes honor, Dani? No tienes honor Está en una PC arriba Ve por como lo ve No tienes honor Está en una PC de arriba Eso, ahí, ahí Frito, ahí Sí, sí, sí Tú hackea, hackea Hackea Con que una de las dos logre salir Va a ser un triunfo Vamos a hacer un triunfo con honor Sí Congélalas Tú hackea mientras Tengo sobrevivo Creo Congélalas, frito Nos queda una, una PC Jaqueala, jaqueala No importa No, ¿por qué? No es cierto No es cierto Abajo, abajo tienes cápsulas Abajo Igual perdieron, ardidos Nada Yo iba a cerrar la puerta Igual perdieron, feos Igual perdieron, envidiosos Fue empate Fue empate Y además perdieron sin honor Por culpa de Dani Sin honor Sin honor Porque nosotros sí nos bañamos Sin honor Sin honor Honor Olorosas 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 Bueno chicos Si les ha gustado este reto Y quieren que lo repitamos Nos pueden dejar muchos comentarios O si quieren otro reto Que podamos hacer También nos pueden dejar Sugerencias en comentarios Ya que de hecho Este reto lo hice Gracias a un comentario Que me dejaron por ahí En un video Así que muchas gracias Por sus sugerencias Y pues eso es todo por ahora Nos despedimos Y les mandamos Muchas galletitas virtuales Chao Bye 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 Besa mis patas Ahora Besa mis patas Porque perdiste Ok Aquí no Por favor Ahora pégame Ahorita te voy a pegar Ok Si te creo Si te creo Chau Chau